Los jóvenes peregrinos nos vamos colocando acá adelante para que el señor obispo haga la oración. Todos los jóvenes peregrinos nos colocamos acá viendo hacia el frente, ¿verdad? Te bendecimos y alabamos, señor, por tu misericordia. Enviaste a tu hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre, de la cautividad del pecado. Lo llenaste de los dones del Espíritu Santo y después envió a los apóstoles. Te pedimos ahora, señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos jóvenes peregrinos hacia la 34 Jornada Mundial de la Juventud. Te pedimos, señor, que fortalecidos por tu amor, por tu cruz, por la Virgen, enviamos a estos jóvenes. Los jóvenes no van por su cuenta, son enviados por Dios y por la Iglesia como mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo guía, señor, sus pasos. Que todo les salga bien y sobre todo que encuentren al Señor, a la Virgen, a la Iglesia. Sobre todo que encuentren tu gracia, que encuentren sentido a su vida. Fortalécelos, señor, con la fuerza de tu amor y de tu gracia. Señor, que el cansancio no los venza. Que tus palabras, señor, lleguen a su corazón. Que las palabras de Cristo transformen su vida. Que las palabras del Papa les ayuden en sus vidas. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo. Para que hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti. Que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Y hacemos la oración de la Jornada Mundial de la Juventud. La hacemos todos. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre misericordioso. Tú nos llamas a vivir nuestra vida como un camino de salvación. Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud. A subir el presente con valentía. A construir el futuro con su gracia. Señor Jesús, amigo y hermano. Gracias por que nos mira con amor. A que escuchemos tu voz. Que resuene en el corazón de cada uno. Como puede ser la palabra de Dios. Conceder con la gracia del Señor y el Espíritu Santo. Anunciar con la gracia del Señor y el Espíritu Santo. Y que el Señor los bendiga. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva! Permanecemos, permanezcan aquí. Ahora el Señor Obispo hará entrega de los paquetes del peregrino. Pero permanecen aún después, después que Él dé la bendición al finalizar la Eucaristía, nos vamos a tomar la foto con Él. Vamos a llamar a los responsables de los grupos. El grupo número uno, Sor María Romero, responsable Marjorie Pérez y Prevítero Manuel Jiménez. Gracias. 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 El grupo número dos, San José Sánchez del Río, responsable Sor María de los Ángeles Mejía y Edgardo Zavallos. Grupo número tres, San Juan Bosco, responsable Prevítero Augusto Ríos y Matías Álvarez. Gracias. Gracias. Grupo número cuatro, Santa Rosa de Lima, responsable Sor Cecilia de Ávila y Oscar Ramírez. Grupo número cinco, San Juan Diego, responsable Prevítero Pedro Flores y Erika Ortega. Gracias. 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 Grupo número seis, San Juan Pablo II, responsables Erick Martínez y Berta Monterrey. Grupo número uno, Sor María Romero, Prevítero Manuel Jiménez y Marjorie Pérez. Gracias. Gracias. Los tres delegados de nuestra diócesis para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, Alder Álvarez, Yanoris Cisnero y Kevin Ortega. Ellos participarán como Delegación Nacional de la Pastoral Juvenil. Oremos Saciados con estos sagrados dones Imploramos Señor tu clemencia Para que escuchando fielmente a tu unigénito Nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos Y hijos de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Nos ponemos bajo el amparo y la protección de nuestra madre La Virgen Santísima Y rezamos juntos El bajo tu amparo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Con ustedes Permanezca para siempre Y en la paz del Señor Demos gracias a Dios Buen domingo a todos Para las fotos no nos movamos Quienes están aquí se acercan un poquito El obispo se va a colocar ahí en medio Los que están a la orilla